Arranca el Mundial de Fórmula 1, nuevo es Monoplaza, nueva temporada, pero las mismas ganas de ver competir. Yo soy Diana Orozco Franco y hoy os vamos a contar todos los detalles que tenéis que saber antes del Gran Premio de Bahrein. Nos hemos venido al plató donde se ofrece toda la Fórmula 1, vamos a hablar con los analistas, con Antonio Lovato, Pedro de la Rosa, Toni Cucerella y Noemite Miguel. Esto es lo que opinan de lo que va a suceder en este Mundial de Fórmula 1. Bueno, yo creo que hay muchísimas cosas diferentes este año, es un cambio revolucionario, hay muchos ingenieros de la Fórmula 1 que dicen que en 30 años que llevan en Fórmula 1 no han visto tantos cambios en una sola temporada. Los coches van a ser totalmente diferentes a nivel aerodinámico, a nivel de peso, neumáticos también, con unas llantas de un perfil diferente. Yo creo que lo más novedoso no es solo los cambios técnicos, es que tenemos a dos pilotos españoles en dos equipos mejorados, en un Alpine y en un Ferrari que aspiran a más este año. Yo creo que eso es lo más bonito de cara a la gente, de que vamos a tener a dos pilotos españoles, porque la gente se cree que dos pilotos españoles es algo normal, pero es que hay muy pocas nacionalidades que repiten pilotos y en equipos bastante competitivos, entonces tener a dos de 20 supone tener el 10% de la parrida de salida, es española y yo creo que eso es muy importante. Bueno, un top 3 yo creo que ni lo saben los equipos, creo que hay más aficionados que hacen predicciones de cómo va a quedar el campeonato que los propios equipos, que no lo tienen claro. Yo diría, el top 3, sin decir el orden, va a ser Mercedes, Ferrari y Red Bull, lo cual parece que es poco, pero creo que no en el orden del año pasado, van a cambiar ese orden. Bueno, yo voy a dar mi opinión de piloto, ¿vale? O sea, están en los equipos y yo creo que me inclino por Verstappen este año, segundo Hamilton y tercero Russell. Yo creo que ese es mi podio de pilotos y justo detrás estará Carlos. Yo ahí no voy a hacer tanto ese orden, ese podio, pero sí creo que va a ser un año muy importante para Carlos. No solamente por lo que ha hecho en el pasado, que ha ido creciendo de forma exponencial equipo tras equipo, año tras año, sino que creo que este año Ferrari va a dar un salto cualitativo y creo que podemos pasar de los cuatro podios del año pasado, podemos pasar a muchos más. Veo complicado que pueda luchar por el Mundial, tendría que tener Ferrari un coche muy, muy, muy rápido y además es que estamos hablando que esto ya no es primera división, estamos en la Liga de Campeones. O sea, es que si el coche es rápido va a tener que medirse primero con Leclerc, que es evidentemente un pata negra, y luego con gente como Verstappen, como Hamilton, como el propio George Russell. Con lo cual, si sale bien, si Ferrari es rápido, Carlos estará ahí. Algunas veces podrá ganar, otras veces hará podio, otras veces se quedará fuera del podio, pero sería muy bonito y yo creo que es algo que necesitamos. Y ojo con Fernando, que de vez en cuando en esas carreras, aunque el Alpine no parece que sea tan competitivo como los otros, como Ferrari sobre todo, estará ahí. Esa carrera tonta de lluvia, de cambios, de neumáticos, de complicada. Con el mazo preparado por si falla de delante. Estará ahí, lo estuvo el año pasado y este año el Alpine está un paso por delante. O sea que, es que hay que ver la Fórmula 1 este año. De verdad que tenemos más ganas, yo creo, nosotros, que mucha, casi todo, bueno, toda la gente. Pues ha sido largo, porque desde el año 2004, ya ha llovido, yo he comentado carreras con este señor en distintas televisiones, y si es verdad que al principio coincidíamos en un periodo en el que él alternaba, me alternaba un poquito con la competición. A ver, yo siempre le he tenido mucho cariño y yo le decía, oye, si tienes que correr, corre y abandóname, no pasa nada. Pero en el fondo me rompía un poco el corazoncito. De hecho, algunas veces me dejó abandonado, justo cuando tenía que comentar, me acuerdo, en Canadá, cuando te llamó Sauber. Dile la verdad, Tony. Porque somos más amigos que realmente compañeros de trabajo. Yo creo que esto es la clave muchas veces para ver la complicidad que podéis ver porque existe y la que os perdéis. Porque hay mucha que os perdéis cuando las cámaras están apagadas, que yo creo que es todavía más interesante. Bueno, a ver, tienen que concentrarse en que son coches diferentes, que son coches que vamos a ir aprendiendo cosas, efectos sobre la marcha, que son coches donde la carga aerodinámica, lo que succiona el coche contra el asfalto va a provenir principalmente de la parte que no vamos a ver, es decir, del fondo del coche, y que eso va a ser determinante. Que los pilotos van a poder seguir a los coches más de cerca, porque el efecto rebufo, el aire sucio, pues se ha intentado limitar o reducir. Y yo creo que eso va a abrir más posibilidades de luchas. No digo ya de adelantamientos, porque ya veremos. Pero sí que se va a poder ir más de cerca y vas a poder luchar más de tú a tú, cosa que es algo que el público requería o estaba demandando. Y el plan, y tenemos el famoso plan, que crucemos los dedos de que no sea un plan de primera carrera, sino de futuro. O sea que hay que ver la Fórmula 1 este año, porque realmente va a estar más competida que el año pasado. En el caso de Carlos Sainz, pues era un poco claro cómo iba creciendo. Es verdad que cuando yo llegué, él estaba en Toro Rosso. De ahí va cambiando de equipo, va consiguiendo cosas, pasa por Renault, todo lo que sucedió, todo lo que vivió. Cómo consiguió adaptarse al Monoplaza, decías que bien, pero no sabías hasta qué punto era excepcional. Cuando lo compruebas, cuando pasa no solo a McLaren, sino también a Ferrari, el podio, vivirlo tan cerca, ves, ostras, cómo va creciendo. ¿Y por qué le ficha a Ferrari? Porque tiene un informe así, en el que ellos también han recogido toda esa información y saben de su valía. El trabajo duro merece la pena, el de Carlos Sainz, juntado a su talento, le ha llevado a donde está ahora mismo y a conseguir ser el primer piloto en resultado por clasificación de Ferrari la temporada pasada. No voy a atreverme a hacer una clasificación, digo, no la he hecho nunca en ese sentido de dónde les pones o dónde no les pones. Yo creo que es una gran suerte la que tenemos en España. No muchos países pueden decir que tienen a dos pilotos convirtiendo en el Mundial de Fórmula 1. Soy muy fan de ambos, o sea, es que no se puede ser de otra manera. El trabajo duro ha llevado a Carlos Sainz y el talento que tiene con la progresión y lo centrado que es a donde está y ya ha conseguido ser el número uno dentro de su equipo. Solo espero que la renovación sea ya mismo, antes de que, señores de Ferrari, comience esta temporada para estar ya tranquilitos. En el caso de Fernando Alonso, Alpine, como equipo, sí que puedo considerar que pueda partir desde una posición por detrás de lo que es Ferrari de inicio. Y si alguien puede ayudar a que esa progresión suceda y además marcar la diferencia y con un monoplaza que no sea perfecto maximizar los resultados, es Fernando Alonso, con su plan en el que todos creemos. Y desde Bahrein también hemos hablado con Albert Fábrega, que cuenta con un amplio bagaje a sus espaldas y esto es lo que nos adelanta sobre el Mundial. Yo creo que Ferrari para mí es el equipo que ha completado una pretemporada con mayores garantías, porque han tenido fiabilidad, han tenido constancia, han podido completar el plan de trabajo, no se les ha parado en ningún momento el coche en pista y eso es muy buen asiento, no solamente por la fiabilidad, sino también por poder completar, como decía, este plan de trabajo. Y además han demostrado ritmo, han demostrado que el motor ha hecho un paso adelante bestial y que el coche en global yo creo que está a la altura de los mejores, sino siendo la referencia. Para mí de los dos equipos que terminaron dominando la Fórmula 1 del año pasado, Red Bull y Mercedes, me da la sensación que Red Bull está en un mejor momento, han hecho una pretemporada escondiendo mucho y han terminado en lo alto, con el mejor de los resultados, les ha funcionado este último kit aerodinámico que estrenó aquí en la última jornada Max Verstappen y por tanto llegan, yo creo, a la primera carrera mejor preparados y con mejores sensaciones que Mercedes, que parece que ha acusado estos tres últimos días el no poder poner a punto del todo ese revolucionario, esos revolucionarios pontones tan radicales que vimos aquí en Bahrein y por tanto veremos de qué han sido capaces esta semana, pero no los descarto ni mucho menos para estar luchando por la victoria. Bueno, yo creo que la FIA ha intentado pasar capítulo de lo que pasó la temporada pasada, con razón o sin razón, hacia un equipo o hacia otro, yo creo que han hecho bien. Para mí no era el solo culpable de todo lo que pasó, pero yo creo que han hecho bien apartándolo de hacer un paso al lado de su cargo, intentando hacer un borrón y cuenta nueva de todo y empezar de cero, con dos directores de pista que van a alternarse en la dirección de carrera y con un sistema reestructurado con más recursos para el director de carrera para poder tomar las decisiones correctas. Yo creo que en esto también la Fórmula 1 tiene que marcar un punto y aparte, y a partir de ahora lo bueno sería que el director de carrera no fuera noticia. Y si el director de carrera no es noticia, es que las cosas se están haciendo bien y que por tanto también en eso también tienen cierta responsabilidad los equipos, bajar un poco el nivel de especulación, de crítica hacia las decisiones que vayan tomando desde dirección de carrera, que yo creo que es la manera de que todo funciona un poco más. Yo creo que va a ser muy apretado. McLaren en Barcelona me dejaron muy buenas sensaciones, aquí no tanto por esos problemas de fiabilidad, además no poder estar Ricciardo y poner todo el peso de los test sobre Norris. Yo creo que están un paso por delante de ese grupo medio en el que yo prácticamente pondría todos los equipos. Y yo creo que en estas primeras carreras habrá equipos que estarán en Q3, luchando por entrar en Q3 y a la siguiente carrera se quedarán en Q1. Por tanto, va a estar todo muy igualado, habrán pocas diferencias y habrán muchas alternanzas de posiciones. Por tanto, yo creo que nos viene un Mundial incierto con muchos interrogantes aún y súper emocionante. Deportiva, técnicamente, yo creo que estamos ante uno de los mejores mundiales de Fórmula 1, luego veremos qué pasa. Y estamos de vuelta en la redacción del Diario AS para continuar con este especial previo al Gran Premio de Fórmula 1. Vamos a conectar con nuestro enviado especial, con el enviado especial del Diario AS en Bahrein, Jesús Balseiro. Cuéntanos un poco qué tal, cómo son las sensaciones en el circuito, cómo se viven estos minutos previos. Bueno, sensaciones y ambiente de máxima expectación aquí en el PADO, hablando con los pilotos, con los jefes de equipo, con algunos ingenieros. Estamos ante el mayor cambio de reglas que ha conocido este deporte en los tiempos modernos, por lo menos en lo que han conocido los que están ahora trabajando en el PADO. Hasta que no llegue la clasificación de este sábado por la noche aquí en Bahrein y vacíen el tanque de combustible y salgan con el motor, con los modos de máximas prestaciones, no se va a saber realmente qué tal lo ha hecho en invierno cada fábrica y a qué nivel pueden empezar esta temporada. Y con los test como previa, como antesala, ¿hasta qué punto consideras que los espectadores se pueden guiar de cara a lo que puede pasar en este Mundial de Fórmula 1? Los test son una buena guía, no tanto como la primera parrilla del año, ni mucho menos, pero sí para hacer una criba de quién está bien y quién no está tan bien. Por ejemplo, sí que se puede decir que Red Bull y Ferrari están delante, aunque es imposible saber la diferencia real entre cada uno de ellos. Y luego también se ve que en estos test Mercedes no ha estado bien. Eso no quiere decir que no vayan a recuperar más pronto que tarde y que incluso quizá para la primera carrera del año ya estén, si no luchando por la victoria, luchando por el podio. En los test se ve que hay un grupo enorme que va de Alpine prácticamente al último coche de la parrilla, que puede ser el Haas o el Williams, y que entre esos cinco coches puede haber muy pocas décimas de diferencia. O sea, que un coche que luche por los puntos en una carrera, a lo mejor en la siguiente carrera, está último y tampoco sería una sorpresa. Por lo pronto no hay nada más que añadir a falta de ver lo que suceda este sábado en una clasificación y el domingo cuando los pilotos vean la bandera de cuadros. Hasta aquí la primera entrega del pitlane de Haas de la temporada.